Hola chichene, que tal, saludos desde el sistema corey Bueno como ven parece que mi hijo me está queriendo reemplazar Paciencia hijo, faltan muchos años para la gol, así que ya vas a tener tiempo En esta nueva entrega vamos a estar enfrentando dos naves Hablamos de la Freelancer Miss frente a la Constellation Andromeda Así que vamos a ponernos manos a la obra Bueno un nuevo enfrentamiento nos trae aquí hoy Recordando que el último realizado había tocado enfrentar dos casas por excelencia Como son la siempre estilizada y elogiada Gladius de Aegis Dynamic Junto con la Drake Buchaner, una nave cuya potencia de fuego es digna de temer para cualquier rival Y que por lo general será encontrada en manos de piratas y malhechores alrededor del verso En dicho enfrentamiento habíamos otorgado esta especie de victoria virtual estadística a la Gladius Por lo que si aún no lo viste y tienes dudas acerca de esas dos hermosas naves Bueno aquí arriba a la derecha te saldrá para visualizarlo Hoy vamos a estar enfrentando dos naves que a pesar de estar catalogadas en un rol para el combate Y ser mencionadas como gunship o naves de apoyo en combate Tal como podría ser la Redeemer Lo siento la volví a nombrar Son naves que pueden ser utilizadas para diferentes tareas dentro del universo de Tar Citizen Utilizarlas como naves de carga para transportar y negociar mercancías Mover vehículos de un lugar a otro, trasladar tropas Y todo esto con un armamento que haría reflexionar a más de uno al querer venir a nuestra búsqueda y plantar batalla Vamos a estar enfrentando a dos naves que forman parte de una familia en especial Como la mafia misma Por un lado tendremos la siempre extravagante y futurista Constellation Andromeda Integrante de la familia Constellations Y variante militar de estas Por otro lado, vamos a tener también en su versión militar Perteneciente a la familia Freelancer A la ya consagrada y admirada por cada ciudadano alrededor del verso Nos referimos a la Freelancer Miss Solemos decir que bueno, cada uno puede llegar a tener sus preferencias Ya sea en cuanto a una nave en cuestión o constructora Pero nos faltará quien se pregunte cual de las dos naves es mejor ¿Cuál merece la pena? ¿Cuál justificará más su costo? ¿Tiene sentido pagar más por una que por la otra? ¿Cuál me dará más beneficios? Bueno, como siempre vamos a intentar desvelarlo aquí Pero antes e insistiendo en lo que siempre decimos en esta serie de videos Todos los valores que mostraremos son con componentes originales o de stock Como se suele decir, sin ningún tipo de mejora Tal como recibimos la nave ni bien la compremos Como siempre vamos a estar analizando los puntos estadísticos de estructura general Valores de mercado, armamento y defensa, velocidad, maniobrabilidad, capacidad energética y enfriamiento Según relatos que hemos escuchado de parte de varios pilotos Pocos son los que se atreven a enfrentar la autoridad y el dominio que ejercen estas dos naves en diferentes jurisdicciones Sobre todo cuando se habla de su fuerte caudal misilístico que llevan a bordo El cual haría temblar los cimientos de cualquier fortaleza volable La dureza ofrecida por su casco y la resistencia presentada gracias a sus defensas y escudos Sumado a su versatilidad y multitripulación soportada por ambas Hacen de estas dos naves grandes opciones para cualquier ciudadano del verso Que se encuentre en búsqueda de aventuras y precise estar listo para la batalla de un minuto a otro La Constellation Andromeda se caracteriza por ser una nave popular dentro del universo de Star Citizen Miles de ciudadanos son poseedores de una Coni, como se la titula de manera vulgar No es una nave que se caracterice por su agilidad, tal como sucede con las demás Constellation también Hablamos de la Aquila, la Fénix y no me olvido de la Taurus, aunque si, si lo haga Ideal para medianos y largos viajes cuánticos, con un interior equipado para multitripulación Es una opción ideal si se busca buen poder de fuego y una nave polivalente Por su lado, la Freelancer Miss es la variante militar de la famosa familia de naves Freelancer Una nave que se ha construido en edición limitada, por lo que no veremos una gran cantidad de ellas alrededor del verso Es capaz de brindar polivalencia absoluta y a diferencia de su hermana dedicada al transporte Hablamos de la Freelancer Standard, la Miss sacrifica parte de esa capacidad de carga Destinando dicho espacio a poder armamentístico, más precisamente sumando en su interior una gran cantidad de misiles Multitripulada, ágil y veloz en comparación con competidoras directas Es una gran opción para combinar aspectos que van a seducir a más de uno haciendo que la Freelancer Miss sea parte de su flota Comenzando a analizar la sección armamentística de estas dos hermosas naves Empezaremos hablando de la resistencia que nos ofrecerán Observaremos en la gráfica que la nave de la constructora RSI supera en un 72% a la Freelancer Miss Un dato no menor, si tenemos en cuenta que una vez que nuestros escudos caigan Este será el valor que tendrá como límite el casco de la nave Hablando de escudos, precisamente, veremos que ambas poseen misma capacidad en cuanto a esta característica Cuyo trabajo específico será el de proteger el casco antes mencionado En tanto que la Andromeda posee dos generadores de escudo de tamaño 2, grado C, clase civil Hablamos de los Chimali La Freelancer Miss cuenta también con dos de tamaño 2, grado C, pero clase militar Nos referimos a los Full Stop En cuanto a los DPS que nos ofrecerán una y otra Veremos que la Andromeda estará un 38% por encima de su competidora Dicha nave, o sea la Andromeda Cuenta con cuatro armas de energía de tamaño 4 Todas con shimbles Por lo que podríamos colocar de tamaño 5 como máximo en un punto fijo En tanto que la Freelancer Miss le va a ofrecer al piloto cuatro armas balísticas de tamaño 3 Ambas naves cuentan con torretas y en este apartado La Constellation Andromeda también supera a la Miss En este caso por una diferencia de 53% Y esto lo logra dado que cuenta con dos torretas tripuladas con dos armas de tamaño 2 cada una En tanto que la Freelancer solo contará con una torreta tripulada también con dos armas de tamaño 2 Si en algo destacan estas dos naves es en la suculenta cantidad de misiles que llevan a bordo Y nuevamente la Andromeda desplaza con un 29% más en su favor a la nave de la constructora MIX La CONI cuenta con 28 misiles de tamaño 1 y 24 misiles de tamaño 2 En tanto que la Freelancer Miss nos va a ofrecer 28 misiles de tamaño 3 Los cuales se van a dividir entre los tipos infrarrojos y de sección transversal En cuanto a la firma electromagnética que emiten ambas naves La Freelancer Miss emitirá un 42% más que la nave de la constructora RSI Pasando a la sección de maniobrabilidad Bueno, veremos que la estadística y como quizás la lógica lo indica La Freelancer Miss saca provecho de su menor cantidad de masa Para poseer un valor superior en lo que es el rol o al aveo A pesar de sentirse a simple vuelo más ágil y dinámica La Freelancer Miss Ambas naves poseen mismos datos estadísticos en cuanto al cabeceo y giro Ya adentrándonos en la estructura general Vamos a observar que como primer dato estadístico La masa de la Constellation Andromeda Y como uno ha de suponer a simple vista Es mucho mayor a la nave de Mix Pero cuando pasamos a observar los valores del alto, envergadura y largo No es una diferencia a pesar de ser grande Que sea proporcional a la masa que posee una y otra En cuanto a la capacidad de carga Bueno, claramente la nave mejor armada de la familia Constellation Es quien casi triplica a su competidora Teniendo en su favor 96 SKU Contra solo 36 de la Freelancer Aquí hay que destacar y como ya habíamos comentado anteriormente Que esta última sacrifica capacidad de carga por más armamento Y este no es un dato menor Ambas naves son capaces de llevar en su interior Una tripulación de 4 personas Contando en ambos casos con 4 camas Lo que nos va a servir para una desconexión O porque no descansar mientras saltamos a Pyro Luego de la CitizenCon Perdón, se me escapó el spoiler Además de contar ambas Con un lugar para alojar algunas pertenencias Pero donde está Calaconi Es en un interior más cómodo Y con mayor espacio Incluyendo un lugar para distendernos E incluso al igual que su hermana La Aquila También tiene una nave de escape O por qué no De exploración Hablamos de la P52 Merlin En tanto que si tenemos que hablar De las cabinas de ambas naves Bueno, claramente la Constellation Andromeda Tiene las de ganar No porque su vista sea generosa O de lo mejor que encontremos dentro del verso Sino porque la Freelancer le ocasiona al piloto Grandes problemas de visualización Reduciendo esta en una importante cantidad Debido al diseño que ofrece La constructora MIX En algunas de sus naves En ambos casos Tendremos exclusas No solo para acoplarnos a otras naves en un futuro Sino para realizarlo a estaciones Y por qué no Realizar salidas rápidas Y sorpresivas De ambas naves Llegando al apartado de velocidad Veremos que la Freelancer posee Una velocidad de maniobra Un 7% mayor que su rival Y una velocidad final Un 10% superior a la que tiene la Andromeda En cuanto a la velocidad cuántica También aquí la Freelancer MIX Será superior a la CONI En un 19% Y de forma invertida y casi lógica La Andromeda tendrá un 15% más de rango Para lo que serán los altos cuánticos En tanto que este Será proporcional al combustible Que lleven ambas naves Y por esto la nave de la constructora RSI Tendrá un 20% más de combustible cuántico a bordo En cuanto a los valores de mercado Un dato que siempre observamos Bueno, en este apartado La Andromeda estará por encima de su rival En todo aspecto Si la quisiéramos comprar con AUC Dentro del juego Nos costaría un 40% más que la Freelancer MIX Mismo porcentaje Si la alquilaríamos con REC en Arena Commander Y nos costará un 20% más Si la compráramos con dinero real En la tienda de RSI Pasando a la sección energética Y no menos importante Dado que como decimos siempre De ella dependerán todos los sistemas de la nave Bueno, aquí observaremos que casi poseen una paridad En este aspecto En tanto que la nave de RSI Nos dejará un 66% de su planta de energía libre Para realizar diferentes mejoras en componentes La perteneciente a la familia Freelancer Nos dejará un resto de 54% Sobre el total de su capacidad Por último tenemos que mencionar como siempre La capacidad de enfriamiento Que poseen estas naves Y vamos a ver en los gráficos Que mientras la Freelancer Ocupará solo un 18% del total De su capacidad de enfriamiento La Constellation Andromeda Ocupará el 25% de su capacidad total También en este apartado Veremos valores similares No puedo olvidarme de destacar Que estos tipos de enfrentamientos Pueden enfrentar naves iguales En cuanto a su rol o destino dentro del verso O quizás no tanto No siempre serán A vs A o B vs B Sino que podremos hacer A vs B o B vs A O sea, naves que quizás no coincidan tanto En cuanto a su rol y destino dentro del verso Como dijimos anteriormente También destacar Que la impresión dada aquí No tiene por qué ser una ciencia cierta Sino más bien una guía global Para ayudar a todos aquellos Que aún se encuentran indecisos O quieren por qué no interiorizarse Un poco más En los diferentes datos estadísticos De las naves que encontraremos en Star Citizen También aclararemos que estos datos Dado que nos encontramos en un Alpha Pueden modificarse un poco más o menos De cara hacia el futuro En resumen Y por lo que llegando al momento de elegir El ganador de esta batalla virtual estadística Bueno, la decisión es complicada Ambas naves nos van a ofrecer buenos datos de poder En cuanto a su armamento La Kony nos va a ofrecer una mayor resistencia Versatilidad, rango de salto y comodidad En tanto que la Freelancer Miss Nos brindará una mejor maniobrabilidad Y un valor más económico Dato no menor Por lo que si eres de jugar la mayoría del tiempo solo Y quieres una nave que te sirva para diferentes roles Pudiendo comerciar sin miedo a enfrentar piratas en el verso Y contando con un verdadero arsenal a bordo La nave de Mix es tu elección En tanto que si juegas con amigos dentro del verso No te importa que la maniobrabilidad influya Dado que contarás con soporte en torretas Ante algunas emergencias bélicas Quieres poder llevar vehículos como un Tumbril, un Ursa O comerciar buenas cantidades de mercancía Realizando largos viajes de manera cómoda y segura Bueno, la Andrómeda será tu nave Es difícil coincidir con varias personas de manera permanente y diaria Y debido a puntos flojos que ofrece a sus enemigos Me tomaré el atrevimiento de dejar en segundo lugar a la Andrómeda Otorgando el triunfo simbólico a la Freelancer Miss Pero ojo, que aquí es difícil la elección Y casi que la elección que realizo es a modo personal Por lo que les pregunto a ustedes Que siempre tienen la valoración final citizens ¿Cuál de estas dos hermosas naves tienen en su flota? ¿Cuál les gustaría adquirir? ¿Cuál prefieren? Y sobre todo, ¿Cuál creen que es mejor en esta batalla virtual estadística que hemos realizado? Bueno, déjenos sus opiniones en los comentarios Que siempre, siempre son muy bienvenidas Bueno citizens, si llegaron hasta aquí De parte mía y del invitado especial que hemos tenido hoy Les decimos muchas gracias Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Que van a encontrar aquí abajo en la descripción del video Y sin robarles más tiempo, nos vamos No sin antes decirles Citizens, muy buena vida para todos Y si salen al verso, ya saben, vuelen seguro Adiós ¡Gracias!